Por lo que sí te digo, y lo vuelvo a repetir, hay narcopolíticos aquí. Y esos narcopolíticos están involucrados con estos personajes que le han hecho daño al Estado. Y estos narcopolíticos han recibido mucha lana de estos personajes. Lamentamos los hechos, lamentamos, esto es una estación difícil, que nos duele creo a todos. Estos personajes cobardes que hicieron esto no se va a quedar impune. Ahorita en la mesa de seguridad le di las instrucciones al almirante José Antonio Trisguarneros. Para que se ponga de acuerdo con el fiscal y trabajen de la mano para que esto no se quede impune. Estos hechos no se pueden permitir ni en este Estado ni en este país. De estos cobardes que hicieron este homicidio, lamentamos el fallecimiento de la diputada, el cual estamos con la familia, porque no se vale, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y no se va a quedar impune, que vamos a dar con los responsables y vamos a trabajar en conjunto para que así sea. Mira, yo no sé si sea un tinte político. Yo se lo comenté al fiscal, que hay que investigar primero y hay que dar con los responsables. Yo siempre he dicho que en este Estado hay narcopolíticos y no me van a callar. Hay narcopolíticos aquí, estamos esperando también a esas detenciones con estos narcopolíticos que desde mucho tiempo están. Y están las investigaciones, y ojalá ahí caigan, porque estos también están involucrados. En muchos, con muchos delincuentes de estos personajes, de estos personajes que hemos agarrado, muchos narcopolíticos están metidos. Y ojalá avancen estas investigaciones que hemos dado al gobierno federal. Porque, como se lo dije, no lo podemos permitir. Y nosotros no pactamos. Y vamos a seguir trabajando de la mano, junto con la Fiscalía del Estado, con Sedena, con Guardia Nacional, con la Fiscalía de la República. Pero, yo se lo dije al fiscal, no sabemos. No nos podemos aventar al aire si es un tema político, si es un tema del narcotráfico. Hay una investigación, y eso le corresponde al fiscal. Hay que tener un poquito de paciencia, porque no es... Pues fue este, ¿no? No sé cuánto se pueda tardar. A lo mejor un mes, 15 días, no se sabe. Porque hay una secuencia, una investigación. Y ahorita, por las cámaras que hemos visto, pues es un... Una planeación. Que iban por la diputada. O sea, esto es planeado. Y había un seguimiento. Y no sé desde... Hace tiempo, a lo mejor no sé, de 10 días, 15 días, pues la andaban vigilando. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. Pero este es, te digo, no sé si es un tema político, si es un tema de otra naturaleza. Hay que ver las investigaciones, nosotros no nos podemos adelantar. Por lo que sí te digo, y lo vuelvo a repetir, hay narcopolíticos aquí. Y esos narcopolíticos están involucrados con estos personajes que le han hecho daño al Estado. Y estos narcopolíticos han recibido mucha lana de estos personajes. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y ojalá, antes de que me vaya, tengamos agarrados estos narcopolíticos y demostrarle a la gente que gente de la política está metida con la delincuencia organizada. Dios quiere y me dé la oportunidad. Me quedan dos años. Porque yo no me voy a quedar callado. Entonces, vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno federal para que traigan estos dos personajes que están involucrados. Yo creo que ha sido eficaz. Lamentablemente, ahorita no tengo... Que un día se los voy a enseñar todo lo que ha hecho el almirante con todas las detenciones, con el apoyo del gobierno federal, de la fiscalía, del Estado. Todas las detenciones que hemos tenido. Que nadie se ha metido con estos personajes que tanto daño le han hecho al Estado. No sé, ahorita déjenme ver si lo podemos poner aquí. Todos estos personajes. Nada más hay que ponerle... ¿Ingeniero? Si lo tienes, por favor. Nadie se había metido con ellos. Y aquí están todas las detenciones. Aunque los diputados digan otra cosa. Pero todas estas detenciones están ahí. Líderes como el XL, el SEVEN que agarramos. Que agarraron en conjunto con la Fiscalía General de la República. Con la Marina, con Sedena, con la ayuda también de la Fiscalía. Todos estos personajes. Que no sé si... Ahí están todos los que hemos detenido. Entonces, ustedes díganme si no se ha venido trabajando. Porque nadie se metía con ellos. Y te estoy hablando de personajes importantes en el Estado. Entonces, y hay muchos. Y se los dije el otro día. Había tres. Ahora nos quedan dos objetivos muy importantes. Y que vamos con ellos. Nadie se había metido con ellos. Y se los he dicho muchas veces que el gobierno anterior pactó con algunos de ellos. Nosotros no pactamos. Y aquí están todas las detenciones. Por si algún diputado quiere venir y ver todas las detenciones que hemos hecho. Y todo esto es en trabajo en conjunto. De esta mesa que está en coordinación. Y que el gobierno federal sabía de estos personajes que tanto daño le han hecho al Estado. Así es que ahí están los resultados. Que los diputados saben también quiénes son. Y ustedes también, como medios de comunicación, saben quiénes son el Crispín, quiénes son el XL, quién es la Patrona, quién es el Seven. Ahí están todos. Entonces, se ha hecho un gran trabajo en coordinación. Los diputados están en todo su derecho. Ir a manifestarse con el presidente, con el secretario de Gobernación. De Gobernación. Nada más sí les pido que, porque esto a mí no me gusta, porque luego mucha gente lucra con esto. Y eso es lamentable. Cuando pasan accidentes, los más importantes es la familia, con el dolo que tiene. Y mucha gente luego agarra esto por tintes políticos. Y como se los dije ahorita, lo más importante es dar con estos delincuentes, con estos personajes. Que como siempre lo he dicho, estos personajes no se sientan en el corazón. Estos matan por tres mil, cuatro mil pesos, que es lamentable. Son los sicarios que los mandan. Y que debemos de seguir, como lo mencioné al principio, a trabajar de la mano con la fiscalía, con el almirante. Para dar con esta gente, con esta gente que le hace tanto daño al Estado, como digo, y al país. Que no se vale, porque al final le cuentas, le quitan la vida a una persona, a una diputada. Como se los digo, nos puede pasar a nosotros. Entonces, que respeto a los diputados. No sé que le hayan dicho al secretario de Gobernación. Pero como se los planteé aquí, ahí están todos los personajes que hemos detenido. Y eso es el trabajo en conjunto. Y con pocos policías, con pocos de la gente que tiene la fiscalía, con pocos que tiene Sedena, con la Guardia Nacional. Hemos trabajado de la mano y hemos detenido a estos personajes. Entonces, pues vamos a ver. Este, reunión que tenga yo con el Presidente de la República o con el Secretario de Gobernación. Que seguimos trabajando de la mano. Y todo esto que se los mencioné, esto lo sabe el gobierno federal. Por eso nos han ayudado, nos han apoyado con estas detenciones. Gracias. Gracias.